En el aspecto del lenguaje, ya su balbuceo es muy sofisticado. La verdad es que ya hay mucho juego con su balbuceo. Grita, hace ruiditos más suaves, empieza a combinar sílabas, y esto es también como muy claro, y responde a gestos. El desarrollo de seis a nueve meses. De seis a nueve meses, si seguimos cuello, pecho y espalda, toca cadera. Bueno, aquí lo que vamos a esperar es que el bebé se siente y gatee. ¿Cómo vamos a estimular para que estos dos logros tan importantes aparezcan? Bueno, simplemente queremos que se siente, lo sentamos, lo sentamos con apoyo, podemos hacer unas presiones en el hombro para que registre sus hombros y su cadera, y la respuesta sea como de enderezamiento. Y también seguimos con la posición boca abajo, estimulando más, ayudándolo a que repte, a que vaya gateando. El gateo es muy, muy útil porque se organizan los dos lados del cuerpo del bebé. Si nosotros observamos un bebé gateador, que es como muy experto, es una delicia, mueve una pierna y el brazo contrario. Entonces, ese es lo que se llama el patrón cruzado, que nos está ayudando a que se creen conexiones a nivel neurológico, que luego le va a servir para ubicarse en el espacio, para tener movimientos coordinados en el deporte. Y parece mentira, facilita eventualmente el lenguaje y lectoescritura. Importantísimo. Si observas que tu bebé de ocho meses todavía no logra sostener parte de su peso en sus piernas, o todavía no se sienta solo, consulta con tu pediatra. Si tu bebé no tiene un problema serio, con estimulación puede ser corregido. Pero si presenta una normalidad, es mejor detectarla a tiempo y trabajar en ella para lograr una mejor integración de tu niño. Ahora, es como un rompecabezas, es muy bonito. Yo le muevo rítmicamente en brazos y piernas, y además lo estimulo a que se vea para adelante. Todo su sistema neurológico se va organizando, registrando, se hace una especie como de alcancía de sensaciones que se organiza, y va presentando eventualmente todos estos movimientos de gateo y de reptado. En la motricidad fina, la evolución es preciosa y hay muchísima destreza, mucha coordinación entre las manos, en donde puede zafarse, por ejemplo, un calcetín de una mano, zafarse un calcetín de la otra, ya empieza con el interés de cosas pequeñas, aunque no sea muy, digamos, perfecto, un perfeccionado, pero al principio barre. Con sus dedos, el objeto, hasta ir, o poniendo índice y pulgar, con las dos manos, aquí insistiría, para poderse llevar las cosas a la boca. Y vamos a ver también el interés en sacar de botes, sacar, 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 sacar. Y es básicamente, todo esto que platicamos implica la coordinación de las dos manos. Yo me pongo de acuerdo con qué hace una mano y qué hace otra mano para poder explorar los objetos, y hay una relación muy estrecha con la exploración. En el aspecto sensorial es impresionante lo que sucede en un bebé de nueve meses, se vuelve muchísimo más, digamos, listo, elaborado. Ya encuentra un objeto oculto. Si yo le oculto, por ejemplo, con una pelota, se la enseño, y lejos de su vista la desaparezco, ya sabe que está acá adentro y la busca. Entonces, en ese sentido se vuelve como mucho más sofisticado, más listo. Y bueno, es ahora cuando ya empieza a interesarse ligeramente en las imágenes, las imágenes fotográficas. Y en el aspecto del lenguaje ya se espera que el bebé tenga algún tipo de comunicación y que aparezca su primera palabra, ¿no? Y que entienda que haya una comprensión mínima del lenguaje, ¿no? Y que tenga atención a lo que es el lenguaje papá, de mamá, que sea sensible a la música, que baile con la música. Y hay otra cosa muy bonita que ya empieza a imitar. Esto es muy importante, que imite. Que imite gracias. Todos los juegos, estos de abuelita, de pompón, tato y tengo manita y demás, son muy buenos porque es una secuencia de movimientos y además hay atención. Y provoca la imitación en el bebé que, bueno, les abre mil posibilidades de aprendizaje, ¿no? Y de expresión. El desarrollo de 9 a 12 meses.